Con el encajamiento de la gran banda del ejército, se inicia la presentación del escalón institucional en el día de su gloria. La historia del ejército de Chile se funde con la de nuestra parte. Tiene sus raíces en el siglo XVI, en el periodo de la conquista de nuestro indómito patitón, al enfrentarse en larga contienda a los canos y españoles. En el siglo XIX, junto a los clamores de independencia y de autodeterminación de nuestra nación, y bajo la concepción inspiradora de los generales Carrera y O'Higgins, surge un ejército tributario de estos ideales, conquistado en los campos de batalla. El valor y la voluntad inquebrantables para defender nuestro territorio, son los sustentos más nobles del alma militar chilena. Han sido elementos esenciales para la consolidación de la victoria, en todos y cada uno de los hechos de armas que han dado honor y gloria a nuestra patria. El valor y la voluntad en la victoria, en todos y cada uno de los hechos de armas que han dado honor y gloria a nuestra patria. A los compases de la marcha, los viejos estandartes, rinde honores la gran banda del ejército de Chile. Esta agrupación está integrada por 275 soldados músicos, hombres y mujeres, formando parte de la banda instrumental y de guerra, cuya misión, junto con su vida militar, es la de entregar apoyo moral a los combatientes a través de la música. Las bandas militares se encuentran muy integradas con la ciudadanía a lo largo del país, alegrando a la comunidad con las tradicionales retretas y conciertos. Las bandas militares se encuentran muy integradas con la victoria, en todos y cada uno de los hechos de armas que han dado honor y gloria a nuestra patria. Hoy, nuevamente, en este tradicional escenario, las melodías marciales permiten acompañar el paso del escalón ejército de Chile, que se encuentra integrado por unidades que constituyen parte de la historia y que hacer de una institución, desplegada a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, y además, en permanente contacto, cooperación y entrenamiento con otros ejércitos del mundo. Con el cargo del escalón ejército de Chile, rinde honores el general de brigada Víctor Arriagada Martínez seguido de su cuartel general desfila a continuación una representación de la fuerza conjunta coordinada Cruz del Sur mando del Teniente Coronel Pedro Pascual Rovino acompañado de su plana mayor binacional y por unidades compuestas por integrantes de las Fuerzas Armadas de Argentina y de Chile en un acto realizado el 15 de junio del presente año en Buenos Aires Argentina los ministros de defensa de ambos países en presencia del secretario general de la Organización de Naciones Unidas firmaron el acuerdo de incorporación de estas unidades a las Fuerzas Standby para la participación en operaciones de paz la Fuerza Cruz del Sur es una muestra significativa de integración militar de dos estados que fortaleciendo sus lazos de amistad han buscado un destino común para concurrir al establecimiento de la paz de pueblos que se encuentren en conflicto al mando del capitán Hugo Paredes Blanchard desfilan frente a la tribuna de honor las unidades de apoyo en emergencias y catástrofes del ejército distribuidas a lo largo del territorio nacional y conformadas por personal altamente entrenado y capacitado la patrulla perteneciente a la segunda brigada acorazada a cazadores rescató recientemente a más de 40 personas que viajaban en un bus proveniente de la República de Bolivia que quedó aislado hasta 1.200 metros de altura en el norte de nuestro país asimismo la patrulla perteneciente al regimiento Jucapel de Temuco brindó apoyo a los damnificados en la zona cordillerana del Oltimay población que se vio seriamente afectada durante este invierno a raíz del llamado terremoto blanco posteriormente participó activamente en el despeje de rutas logrando la conectividad de miles de personas que necesitaban el reencuentro con sus familias y a continuación el escalón histórico del ejército representando algunas épocas de su pasado y la evolución de sus uniformes evocando así sus tradiciones a lo largo de la historia rinde honores la unidad histórica del regimiento Huini la cual rememora al glorioso batallón granaderos de Chile creado el 2 de diciembre de 1810 y cuyo primer comandante fue el coronel Juan de Dios Vial Santeliz esta unidad combatió heroicamente en todas las acciones del proceso emancipador siendo su participación decisiva para alcanzar nuestra independencia nacional Frente a la tribuna presidencial desfila la cuarta compañía del regimiento Chacabuco esta gloriosa unidad con uniformes de influencia francesa que moca a aquellos 77 oficiales suboficiales y soldados que entregaron sus vidas en el cumplimiento del deber escribiendo con su sangre las más gloriosas páginas de nuestra historia militar que pasa el solido del sol y el mar y siempre en la luz hacemos los días dentro de los momentos de la noche cada mañana sabe de qué el juego que pasa el sonido del sol y siempre en la luz hacemos los días y siempre en la luz de la noche despila la luz de las autoridades